Bueno, continuamos la música, porque la música no puede parar en esta bonita noche, gracias ¡Allacucho! ¿Dónde están los allacuchanos? ¡Arriba, arriba! ¡Allacucho! ¡Arriba! ¡Allacucho! ¡Arriba! ¡Allacucho! ¡Arriba! ¡Qué bonito! ¡Allacucho! 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 ¡Llegó la gente de Copa Bamba, Huerta Santos! ¡Qué gusto, Saxamarca! ¡Gracias! ¡Y ahora sí! ¡Chicas, un grito fuerte! ¡Encantadora ella! ¡Lululza Luna! ¡Su nombre es... ¡Mari! ¡Maricaña! ¡Esos aplausos! ¡Somos! ¡Lulucación Sonrelicenses! ¡Persome Perú! ¡Allacucho! ¡Arriba! ¡Ay 5! ¡Así! ¡Así! ¡ Y ahora sí! ¡Así! ¡Allacucho! ¡Arriba! ¡Allacucho! ¡Arriba! ¡Así! 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 En ella vivir solita no molestará a nadie Para que la gente no me diga que será perdida En ella vivir solita no molestará a nadie Para que la gente no me diga que será perdida Quisiera formar mi casa como las nubes en el aire En ella vivir solita no molestará a nadie ¡Pero señorar, marido y caiga! ¡Mejor brindemos una cervecita! ¡Mejor brindemos esta cajita de cerveza! ¡Con tu público maravilloso! ¡Señorar, señorar! ¡Cantamos! ¡Vamos! Nunca me digas violento que eres angelento ¡Vámonos, Lalo! Nunca me digas plaquento que eres indocente ¡Ya escuchaste, Ralito! ¡Vámonos, vences, sobras, pisando las puertas del infierno! ¡No te pongas celoso, franja! ¡Vámonos, vences, sobras, cegando de tus palces también! ¡Todo sin comparte! ¡Vámonos, vences, sobras, pisando las puertas del infierno! ¡Así es, Salud! ¿Cuántas veces habéis negado de tus palces también? ¡Salud! ¡Echale! La plata por ser la plata El oro por ser el oro No tiene valor, Cholito Como mi amor verdadero ¡Ahora! La plata por ser la plata El oro por ser el oro No tiene valor, Cholito Como mi amor verdadero ¡Ajá! ¡Qué bonita nuestra gente en Ayacucho! ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Con nuestros amigos de Mamano, con cariño! ¡Arriba siempre en la selva, Ayacuchana! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Estilo y pasión! ¡Sobre traveses para ti! Sosa, sosita Ya caí del centro por Magno Pompa Santiguel ¡Gracias! ¡Salud Daniel Cabana! ¡Aquí en el estudio ¡Se ve a Tucho! ¡A la mirada, amigos! ¡Alguardo en el calle esos tecladitos! ¡Súbe la mano y corrida! ¡Arriba! ¡Súbe la mano y corrida! ¡Arriba! ¡Súbe la mano y corrida! ¡Arriba! ¡Tu dulce luna! ¡Para ti, para ti! ¡Ayacuchana, bonita, encantadora! ¡Ajá! ¡Vamos, baila! ¡Voltecita! 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 ¡Que la paz! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Dale así! ¡Dale así! ¡Carana! ¡Carana! ¡Desea mucho para todo el Perú! ¡Vuelve gente bonita de Volcadelica! ¡Arriba, Volcadelica! ¡Chigas un grito fuerte! ¡Y se acaba señoras y señores esto! ¡Saya! 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 ¡Saya Morena!